¡Feliz día! Devocional del 17 de Enero Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 Oremos Padre Santo, hoy venimos ante ti para agradecerte por lo mucho que nos has dado. En este día te pedimos guía en nuestros pasos, que no seamos avergonzados en nuestro andar y ayúdanos a hacer tu voluntad. Amén